Y en Escuintla, las autoridades detuvieron a varios coyotes por el delito de trata de personas. La Policía Nacional Civil reporta la captura de dos integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico de personas, es decir, de coyotes, quienes trasladaban a 12 personas de nacionalidad haitiana en dos vehículos particulares, fueron interceptados en el kilómetro 65 ruta al Pacífico a través de un operativo de seguridad. Ellos fueron ya capturados y puestos a disposición de un juzgado correspondiente. La Policía Nacional Civil de la Comisaría 31, a través de un operativo policial, en el kilómetro 65 de la ruta al Pacífico, pues reporta la captura de dos hombres, uno de ellos de 33 años de edad, el otro de 40 años. Ellos trasladaban a 12 personas de nacionalidad haitiana, entre ellos hay cuatro menores de edad, que los llevaban a bordo de dos vehículos en los cuales se conducían. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, mientras que las 12 personas extranjeras fueron trasladadas, antes de ser asistidas, lógicamente en todo lo necesario, fueron trasladadas al Instituto Huateca Malteco de Migración para realizar el trámite respectivo o su repatriación hacia su país de origen. La Policía Nacional Civil informa que continúa trabajando para combatir todo lo relacionado al tráfico ilícito de personas y nos permitimos informar que el año pasado se capturaron a más de 180 personas por tráfico ilícito de personas. Este año se reportan ya cuatro con estas cuatro capturas por tráfico ilícito de personas. También el año pasado se remitieron a más de 28.800 personas de diferentes nacionalidades al Instituto Huateca Malteco de Migración. Este año, pues ya en lo que va del presente año, unos dos meses, llevamos un recuento de más de 1.700 personas que han sido remitidas al Instituto Huateca Malteco de Migración. Continúa el trabajo de la Policía Nacional Civil y se da...